la mirara jamás. Hay muchas mujeres que están perdiendo su matrimonio, que están perdiendo todo lo que tienen por la boca. Así que te vamos a enseñar a cambiar esa forma de hablar con tu esposo. Me interesa mucho el último tópico dentro de ese patrón que ella está hablando es lo que nunca se le debe de decir a un hombre. ¿Qué es eso? Lo que él tiene que hacer. El hombre no está diseñado para que le den órdenes. Las mujeres tienden a ser madres. Nosotras somos las que educamos a los hombres y eso es así. Pero recuerde que usted puede decir, al único hombre que usted le puede decir qué hacer es al que usted parió. A ningún otro. Los demás hombres del planeta, sea su jefe, sea su esposo, sea su pastor, sea su ministro, sea su líder, sea quien sea, a los hombres no se les dice qué se tiene que hacer. A lo mejor usted cree que Eva le dijo a Adán, tú te tienes que comer esa manzana. Bueno, estamos hablando de manzana, pero todos no sabemos que no hay, pero vamos a decirlo para los niños, una manzana. ¿Ustedes creen que Eva le dijo a Adán, tú te tienes que comer esa manzana? No, ella fue una mujer muy inteligente. Pruébate esto, púrbate esto, papi. Mi amor, ya yo me lo comí y no pasó nada. Exacto. Entonces, para el mal, nosotras las mujeres tenemos un diseño muy fuerte. Podemos lograr que el hombre caiga en un error, pero también nosotros podemos lograr que un hombre sea exitoso en todas las áreas de su vida. ¿Cómo se puede hacer, dado el tema? Me pegó algo, fucocen por ahí. Mire, uno se pasa una semana diciéndole, vamos a hacer cosas prácticas, sencillas, cambia el bombillo, arregla la bomba, cosas pelajadas. Me encanta. ¿Verdad? Como dicen en las novelas, corta el césped. Cosas fines. Corta el césped. Llega un momento que quizás por su vida tarea, no lo hace y uno comienza. A enervarse. Y el peor día que uno está como... Oye, oye a los hombres de aquí, que hágalo usted, oye. Me encanta. ¿Para qué mandar cuando puedes hacerlo tú? ¿Cómo se hace? Yo en no pines de eso de mujeres, espérate. Qué bueno, en el curso hacemos en forma práctica y hacemos en el taller para que unas con otras hagan ese ejercicio de cómo se hace. Por ejemplo, eso que ella está diciendo, a los hombres no se les dice, corta el césped, saca la basura, eso no se hace. ¿Y cómo se hace? Lo que pasa es que se hace de esa forma. No, primero entramos en un acuerdo. Mi amor, mira, ¿qué es lo que tú haces? Tú puedes hacer esto, tú puedes hacerlo. Tú puedes, es la pregunta. Y él te va a decir si puede o no. Si no lo hace, tú le dices con una cara de mucha tristeza, mi amor, yo pensé que te pasó algo que no pudiste bajar la basura. Por eso la bajé yo. El ejemplo se hace haciendo. Repita. No repita eso de la basura, por favor, que ya el hombre está hablando que no va a sacar la basura, hay un problema. Nos enseñaron. Pero tú sabes que hay pastores, hay pastores que predican lo contrario. Mi esposo está dando mucho like, no sé por qué, no sé qué es lo que pasa. Irene, oye que lo que pasa, que nosotras históricamente tuvimos unas abuelas y unas bisabuelas que fueron maltratadas. Entonces, esas bisabuelas y esas abuelas fueron abusadas por no usar la sabiduría, porque ellas se dejaron maltratar. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios en este tiempo? Usa esa sabiduría, pero cesarás. Cierto. Mansa, mansa como una paloma, pero astuta como una serpiente. No se lleve de lo de la serpiente mucho, muy para allá y se vuelve una coima. No se vuelve una cobra, ni se vuelva ni manipuladora. Es astucia, nada más. Es astucia. Yo, él quiere saber qué opina la de las dos esquinas, ¿por qué será? ¿Qué es lo que está pasando? Scarlett. Scarlett, te veo muy callada. No, pero hay otro ejemplo, Scarlett. Hay uno muy fuerte que a mí me hizo perder muchos puntos cuando yo estuve casada. La luz. Mira, tú no vas a apagar la luz, decía yo. No había aplicación en esa época. No, 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 estoy hablando de 13 años para atrás. Mira, la luz. Yo te voy a decir a ti, nos cortaron la luz. Ay, ay, ay. El botellón de agua. Mira, yo no tenía que comprar los botellones de agua. Ese era mi lenguaje. Yo estoy hablando de mí, yo no estoy hablando de nadie. Pero, cualquiera parecido con la realidad. Dame un segundo, las mujeres que nos ven en otros países son cosas propias que el dominicano suele hacer. Sacar la basura, el hombre, cambiar el bombillo, porque hay nacionalidades que nos están viendo que las mujeres hacen todo eso. Cargar el botellón, porque aquí los botellones son gigantes. Aquí hay una pregunta que yo creo que tenemos que decir, la de un caballero. Dale, dale, dale. De un caballero. ¿A qué opinan los hombres? Vamos a aprovechar el mismo dándole saludo a Orquídea Reyes. Dice, Dios bendiga mi programa hermoso. Yosenia dice, Dios siga bendiciendo grandemente todas desde Manhattan, New York. Hoy el norte está conectado. Gracias, New York. Kelvin Torres, otra vez con los zapatos. Pero dice, Edis Rivas, la mujer trabajando y un hombre sin hacer nada en la casa, ¿no tiene derecho la mujer a darle órdenes al hombre? No, 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 porque tiene que entrar en el caballero. ¿Y por qué no pusieron ni siquiera un efecto? ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién lleva el pan a la mesa? ¿Quién sea el proveedor y el sustentador? A él le gusta como que lo manden. Consensuado. No, le gusta que lo manden. Nosotros te enseñamos, mujer, a que tú logres con el hombre todo lo que tú quieres, sin tener que abrir la boca mucho. Y cuando la abras, hazlo con mucha dulzura y con mucha ternura, y tú lo vas a tener a tus pies.